Bueno, pues nos habíamos quedado viendo esta gráfica de Wireshark, si yo no recuerdo mal Entonces partimos de aquí, os recuerdo rápidamente que aquí vemos los segmentos de datos que se van transmitiendo en cada instante de tiempo El instante en el que se transmite aparece en el eje de las X y en el eje de las Y están los números de secuencia relativos al principio de la conexión La línea quebrada inferior es la línea de ACK, entonces demuestra lo que está, muestra lo que está sentido en cada instante de tiempo Y la línea quebrada superior es la ventana anunciada o ventana de flujo, entonces muestra el límite que tiene la ventana anunciada o de flujo La ventana de congestión solo la podemos deducir de los paquetes que se van enviando Entonces aquí vemos que en el principio de esta conexión se envían dos paquetes de datos Y eso nos hace pensar que esa es la ventana de congestión inicial Y vemos que cuando se reciben los dos ACKs que se reciben en este instante Entonces se envían cuatro, mostrándose que estamos en el slow start En el modo de control de congestión, slow start, en lo que en cada ronda la ventana se duplica Cuando llegan estos cuatro ACKs aquí, la ventana vale ocho Y entonces se podrían transmitir en este momento hasta ocho paquetes de datos Aunque vemos que solo se transmiten cinco y uno un poquito más pequeño ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? José, yo tenía una duda Dime ¿Este wire share que aparece en las transparencias, cuál es el GTK? Este es el GTK, pero luego cuando pongamos las transparencias de apoyo para hacer la práctica Allí están los dos, para que veas la interfaz de los dos ¿Vale? Aunque estoy casi por compartirlo ahora Voy a ver si lo tengo a mano Si lo tengo a mano Y voy a poner el otro para que veáis cómo es Este es el GTK, wire share GTK ¿Vale? Entonces voy a ver si os comparto el otro Yo justo estaba viendo esto antes ¿Vale? Aquí vemos el GTK Es exactamente La misma transparencia que la que tenemos metida en el tema de teoría Y ya sabéis que el wire share GTK tenía una interfaz de usuario Que está resumida aquí en esta transparencia Repito que estas son las transparencias de prácticas Que todavía no están subidas Pero las vamos a subir a la aula virtual En donde sobre todo lo más raro era el zoom El zoom se hacía haciendo clic con el botón del centro Se hacía zoom in y mayúsculas clic zoom out Y luego desplazar el gráfico Se hacía arrastrando con el botón derecho Y eso era básicamente un poco Los controles que eran un poco raros ¿Vale? Entonces repito Esta es la interfaz del wire share Digamos antiguo El wire share GTK ¿Vale? El wire share moderno tiene este aspecto Que veis aquí No sé si lo veis Porque se ve Está un poco más fino El trazo ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? ¿Esta transparencia? Sí Vale, entonces aquí Pues si os fijáis Creo que esta es exactamente la misma No, no es la misma captura Pero bueno, es una parecida Entonces veis que la línea quebrada inferior Es de color como marroncete Y la línea quebrada superior Es de color como verde ¿Vale? Entonces hay colores Los segmentos de datos son líneas azules Pero no son muy gruesos ¿Vale? Pero se ha perdido la semántica En la línea de ACK Cuando sube la línea de ACK Como en este punto Si os fijáis No están los trazos alternados Que distinguen los distintos paquetes de ACK No se ven de ninguna manera Ni aquí ni aquí Entonces esta información Se ha perdido En la interfaz de usuario Que tiene el wire shark Más moderno ¿Vale? Por lo demás Pues es un poco más cómodo De manejar Por ejemplo Tienes aquí un botón Para si te has equivocado De sentido de la conexión Pues conmutar Al sentido adecuado Y bueno Algunas otras cosas ¿Vale? Puedes Puedes tocar aquí Y luego La parte mejor Es que los zooms Se hacen con la rueda del ratón Digamos al estilo normal La rueda del ratón Es la que hace Zoom in y zoom out Esto está mal Esto sobra ¿Vale? Entonces Es La interfaz de usuario Pues es como Más moderna ¿Vale? Más Más natural Pero se ha perdido Algo de información Concretamente En los En los ACK Entonces Si eso es importante Que tampoco creo yo Que lo sea mucho En este tema Pues Te tendrías que ir Al wire shark Antiguo ¿Vale? Pero vamos Por lo demás Son similares Si instaláis un wire shark En windows O en mac os Yo creo que La interfaz que vais a ver Es esta ¿Vale? Y no la antigua Casi seguro No sé si será fácil Buscar una versión Más antigua De wire shark Con la otra interfaz Si uno quisiera En windows O en mac os No estoy muy seguro De esto Entonces yo creo que Si instaláis en mac os O en windows Vais a iros A esta interfaz De usuario En linux Puedes instalar Los dos Uno se llama Wire shark Y el otro se llama Wire shark Guión gtk Entonces esta interfaz Es wire shark Guión gtk Un paquete Un paquete que se llama Así Entonces si Por defecto No lo tendréis instalado Si queréis instalarlo Pues como siempre Sudo apt install Y este nombre Lo instala ¿Vale? Puedes tener los dos instalados Y luego elegir Un fichero de captura Con cual lo abres ¿Vale? Bien Vale Volvemos entonces A las transparencias De teoría Estábamos por aquí Bien Dicho Dicho esto Pues vamos a examinar En estas figuras Todas están en el Wire shark antiguo Pero esto no cambiaría Mucho con respecto Al moderno Como se ve Por ejemplo El slow start Entonces como se ve Que estamos en el modo Slow start En una captura Pues cuando vemos Que se va duplicando O más o menos Duplicando La ventana De control de congestión Entonces si uno ve Esta captura Pues ve Como el incremento De la ventana De congestión Es más allá De un paquete extra Por ronda Sino que se está Duplicando En estos casos Aquí no llega a duplicarse Pero es más de uno Pasa de cuatro A cinco y pico Por aquí Es también más De sumarle uno Entonces vemos Este aumento En el número De paquetes enviados Demuestra que estamos En slow start Vale Porque cuando estamos En additive increase Lo vemos Bueno En slow start Si trazáramos En una captura Que estuviera Un buen rato En slow start Si trazáramos Una curva Uniendo los límites De la ventana De los paquetes Transmitidos Pues veríamos Como tenemos Una gráfica Tipo parabólico Vale Como corresponde A irse duplicando La ventana De control De congestión En cada RTT Entonces La gráfica Tendría Este aspecto De parábola Mientras que El aumento De la ventana De control De congestión En el modo CA Que lo vemos aquí Es lineal Entonces aquí Aquí tendríamos Una captura En la que Uno Dos Cuatro Aproximadamente Ocho Estamos en slow start Y a partir De un punto La ventana De congestión Crece más Despacio Solo uno Por ronda Y entonces El aumento Es lineal En este tramo Mientras que Es parabólico En el primer tramo Porque es en el que Se duplica La ventana De control De congestión Esta captura Está hecha Está mostrando Lo que ocurre Tras un timeout Que ya sabemos Que cuando hay un timeout Se produce una retransmisión Con la ventana De control De congestión A uno Y es lo que vemos aquí Se transmite un paquete Y luego dos Y luego cuatro Y luego pues cuatro También Porque no habría Más datos Que transmitir Y entonces Por esta zona Sin ser Muy fácil Dependiendo de los casos Concretar el punto Estaríamos alcanzando El umbral De control De congestión Y ese es el momento En el que se pasa A CA ¿Vale? Como comentamos El otro día Sería la mitad De los paquetes en vuelo Que hubiera En este punto ¿Vale? Los paquetes en vuelo Que hubiera en este punto Que aquí no lo vemos En una captura Si lo podrías ver Te marcarán Ese umbral ¿Vale? Resumen de esto En las gráficas TCP3 Que muestra Wiresark El modo de control Slow Start Tiene un crecimiento De la ventana De control De congestión En el que se va Duplicando su valor Cada ronda Mientras que El modo de control CA En cada ronda Solo aumenta En uno La ventana De control De congestión Por tanto El crecimiento Sería lineal ¿Vale? Aproximadamente Representado En estas gráficas ¿Vale? ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? Bien Entonces En lo que hemos visto Hasta ahora Lo que ocurre Con respecto Al control De congestión En una conexión TCP Es Al empezar La conexión La ventana De control De congestión Se suele fijar A 3 Podría ser Un valor Entre 2 Y 4 Lo normal Es que sea 3 Con el MSS Habitual En las conexiones Lo normal Es que sea 3 Pero podría ser 2 o 4 Y Tras ese Con ese valor De ventana De congestión Empezamos En el modo Slow Start En el que vamos Duplicando La ventana De control De congestión Hasta que se produzca Un timeout Cuando se produce Un timeout Hay que retransmitir La ventana De control De congestión Cae a 1 Se parte De 1 En modo Slow Start Todavía Hasta que se alcanza Como ventana De congestión La mitad De los paquetes Que había en vuelo En el momento Del timeout Y a partir De ese momento Se entra En el segundo modo Que es CA En el cual En cada ronda En vez de duplicarse La ventana De control De congestión Se aumenta Simplemente En un MSS En un paquete Entonces eso es Lo que sabemos Hasta ahora De la evolución De conexiones Si no hubiéramos Nada más Pues a partir De que ya Hemos entrado En un CA Seguiríamos en él Hasta que hubiera Otra retransmisión Cuando hubiera Esa retransmisión Cambiaríamos A Slow Start Y luego a CA Y así Hasta que hubiera Otra retransmisión Slow Start CA Etcétera Con lo que hemos visto Hasta ahora